Qué bueno las enseñanzas y las conexiones. Bueno, voy a decir, muy importante de estar aquí aprendiendo estas cosas dentro de la ceremonia. Muy importante, hermano. Así como usted lo ha visto, todo es real. El mundo está lleno de sangre. Llenos de maldad, de venganza, de odio, de tantas cosas en esta vida que nadie se da cuenta. Si es que se da cuenta también no le interesa de estas cosas. Pero ustedes que están aquí tomando la medicina, tratando de cambiar nuestra vida, tratando de tomar otra vida nueva. Estamos analizando estas cosas que es muy importante. Este mundo donde nosotros vivimos es un mundo de desesperación, de angustia, de dolor. Pero frente a todas estas cosas, ahí estamos viviendo. Y muy importante lo que la ayahuasca también te enseñó. de que mejor el ayahuasca te dice, te hago ver estas cosas para que usted puedas analizar y puedas tomar tus propias decisiones. Porque no hay momento de poder apagar esas cosas, no hay momento de poder limpiarle, porque ya no es uno, ya son a la vez la mitad del mundo. Entonces, estamos tratando de querer cambiar este mundo, de querer iluminar este mundo tan solo con el ayahuasca. Porque con el ayahuasca podemos ver el presente, el pasado y el futuro. Solamente con esto. Nadie te puede decir lo que tú puedes ser. Pero hermano, yo te agradezco mucho y les agradezco a todos ustedes que vienen a tomar el ayahuasca. Sin saber lo que puede pasar. Sin saber lo que te puede enseñar. Pero realmente te da una buena enseñanza. Como usted, ahora en este momento, puede vivir ahora con tu familia. Dale mucho amor a tu familia. Dale mucho respeto a tu familia. Quíralo. Hasta que este mundo se termine. En realidad, es mucho más. Mucho más cosas que puede pasar en esta vida, en este mundo. Pero nosotros, como estamos viendo el cambio, estamos analizando que estas cosas no son buenas. Entonces, solamente, como quiere decir, solamente tu familia, es tu paz. Nadie más. Mi hermanito, te agradezco mucho por estas conexiones, por estas visiones reales que realmente en este mundo, en este momento, el mundo pasa. Nosotros, todos nosotros somos como unos científicos, que estamos estudiando, estamos viendo qué hacer, qué no hacer. Pero no están, muchos científicos no cambian al mundo. Pero lo que nosotros estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo, están cambiando el mundo, porque ustedes van a hacer lo que van a decir. No, hay una planta, hay una planta que nos puede ayudar, hay una planta que nos puede salvar, porque esa planta se va a conectar, y ahí vamos a saber si estamos haciendo mal o estamos haciendo bien. Esto es importante, hermano. Muchas bendiciones a usted y muchas gracias por todas estas cosas. Y realmente te felicito por estas conexiones. Gracias. 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 Gracias.